De otra parte, la madrugada de este miércoles finalizó la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros del edificio que colapsó en Miami, una de las tragedias urbanas más fuertes de la historia de los Estados Unidos. Las autoridades de Miami-Dade anunciaron que en la medianoche de este miércoles concluyó la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio colapsado hace unos días en la ciudad. La decisión, extremadamente difícil de hacer la transición de la operación de búsqueda y rescate, a la recuperación fue dada a conocer por la alcaldesa del condado, Daniela Levin Cava, quien informó que con los últimos hallazgos, el total de muertos confirmados ascendieron a 54, en tanto 86 personas continúan desaparecidas hasta el último reporte de este miércoles. Los rescatistas en los últimos días han tenido mayor acceso a las diferentes áreas del derrumbe luego de que el resto de la estructura que seguía en pie fuera demolida el domingo, ya que representaba un riesgo para la vida de los equipos de rescate. 14 días han transcurrido del terrible colapso del Champlain Towers. El edificio de 12 pisos se derrumbó parcialmente en la madrugada del 24 de junio. Más de 150 personas habían sido reportadas como desaparecidas en las primeras horas después del colapso. Para Noticias, Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.